En Venezuela, jornadas de saqueos a supermercados y camiones con alimentos se han registrado en las últimas horas en el interior del país. Dada la crisis económica, política y social en la que se encuentra la nación, Enrique Capriles ha asegurado que en Venezuela está latente un estallido social e incluso un levantamiento militar. Nicole Kolster, periodista en ETN24 en Caracas, tiene el informe. En los últimos días, varias zonas en el interior de Venezuela han sido agitadas por protestas callejeras espontáneas por falta de comida. Algunas han terminado en violencia y saqueos a supermercados o camiones con alimentos. Estas han quedado registradas por los mismos ciudadanos y expuestas en las redes sociales. En la vía Puerto Daz hacia Bolívar, la gandola la ha parado para saquearla. Esta otra habría ocurrido en Paracotos, a las afueras de la capital. El promedio diario entre protestas, intentos de saqueos y saqueos alcanzaría a más de 20 a nivel nacional, según reportó el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Eso, en este momento en el país, registradas, hay más de 20 entre protestas con actos de saqueo y saqueos diarios en el país. Y eso aproximadamente, al final se termina conociendo cerca del 50%, o sea que multiplique eso por dos. Mientras, en Caracas, esta era una de las tantas colas de ciudadanos este viernes a la espera de alcanzar un turno para adquirir uno que otro alimento o producto básico. El equipo de NTN24 caminó entre ella y aquí los testimonios recabados. Estamos así porque estamos de las 3 de la mañana y la gente llega a las 6 y se quiere coliar. Y estamos todos comprando comida. Ya estamos cansados de esta cola, presidente. Yo le digo a usted una cosa, que si usted no sirve para gobernar, pues entonces entregue el cargo. No, y terriblemente, horrible, horrible. No me gusta para nada, pero la necesidad para comer, tenemos que hacerlo. Tenemos a la gente un poco alterada. ¿Por qué crees que se produce? Porque la gente está estresada, cansada todo el día en esto y hay muchos bachaqueros que son los que se llevan todos. Y la gente que está de temprano, como no compra nada, se quedan sin nada. ¿Deme que haya hechos de violencia, agresión por la misma? Ya se ha visto, ayer hubo una pelea y hoy se quiso presentar otra pelea. No es la idea, pero hasta esta vez hemos llegado. La gente está frustrada, iracunda, hambrienta. A todos los que vean esto, es esta la realidad de Venezuela. Un país que se fue al carrizo por un populismo desmedido. Las condiciones aseguran que, lamentablemente, están dadas para un estallido social. Los venezolanos queremos que haya una solución, no queremos la violencia, no queremos un estallido social, no queremos golpe militar. Pero la paciencia de la gente tiene un límite. Usted no nos puede pedir, nadie puede pedirnos a nosotros, que nosotros le digamos a la gente que deje de comer. Nosotros no podemos decirle a la gente que no coma, que no se enferme. Esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué hacemos frente a eso? Hay que buscar una solución. Para evitar un estallido social en Venezuela, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, también reiteró la necesidad de la activación de un referéndum revocatorio. Señaló que en las próximas horas hará anuncios para presionar al ente electoral a que cumpla la normativa. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN24, Nicole Goyster.